qué tal buenas noches bueno como habíamos acordado vamos a conversar brevemente ok sobre la universidad antes durante y después de la pantalla ok estamos haciendo un piso ya saben pueden comunicarse hacen las propuestas hacen las preguntas voy a conversar con ustedes solamente como profesor de la universidad de carao sino también desde mi óptica no soy el secretario de la universidad de carao estoy hablando como pablo aure no estoy hablando el nombre de la universidad puede hablar en nombre de mi visión de la universidad de lo que ha sido antes fue antes de la pandemia lo que ha venido siendo durante la pandemia y lo que pienso puede ser después de la pandemia comenzamos vamos a estar claros que antes del 2020 ya el sector universitario cuando digo el sector universitario todas las universidades del país venían siendo como hostigadas como castigadas como se le negaban los presupuestos que acordaban el consejo universitario y bueno y se venía manteniendo creo que desde el año 2008 a través de lo que se conoce como le le reconducían el presupuesto una cosa es lo que aprobamos en el consejo universitario que es lo que se estipula que se debe gastar o deben ser los gastos de la universidad y bueno envía al poder central y el poder central desde el año 2008 venía reconduciendo no el presupuesto que se aprobaba por la universidad sino lo que yo consideraba y luego se venía manteniendo con créditos adicionales desde luego entendamos que en los últimos años se ha venido surfeando una ola de inflación que lo que tú acuerdas que puede costar algo dentro de un mes por supuesto te quedas corto bueno antes ya de la pandemia ya nuestros trabajadores cuando digo nuestros trabajadores todos los gremios no estoy diferenciando gremios ni de obreros ni de empleados ni de docentes todos los gremios los trabajadores venían exigiendo mejoras salariales mejoras de condiciones de trabajo y venía bueno cumpliéndose muy muy regular tanto el horario de actividades como las funciones propias del trabajo por muchísimas razones el sueldo no alcanzaba ni alcanza por supuesto ahora ahora mucho menos problemas con la gasolina problemas con la gasolina problemas con la electricidad problemas de todo del transporte antes antes de la pandemia y mucho antes y mucho antes de unos años casi trabajadores tenían vehículos ok ya se fue deteriorando a tal nivel los ingresos de nuestros trabajadores y aquí no estoy diferente a ningún trabajo los tres principalmente los gremios sean administrativos obreros o docentes que ya muy pocos tenían vehículos ya ahora voy a tratar de abordar las lo que ustedes señalan acá en en los mensajes en pocos vehículos es más el comedor dejó inclusive de funcionar a pesar de que la universidad de carajo fue una de las últimas universidades que mantenía su comedor sin embargo bueno ya era difícil antes del 2020 y cuando digo esto porque hablo del comedor porque el comedor a pesar de ser para providencia de estudios antiguos mire en ese comedor no solamente comían los estudiantes por menos el de la universidad de carajo ahí comían obreros comían administrativos y muchas veces muchos profesores hacían sus colas también para comer para que lo sepa ese es imagina donde estaba durante la pandemia lo que se por supuesto es el 15 de marzo del año pasado nosotros un domingo sesionamos consejo universitario acordamos la suspensión de actividades presenciales y nos declaramos en sesión permanente y por supuesto los problemas ya que veníamos arrastrando se les sumó este problema sanitario este problema de salud este problema de crisis por todas partes no se podía a pesar de eso queridos amigos yo sé que hay muchos universitarios conectados y sobre todo en la universidad todo esto que le he narrado de los deficientes del supuestario las dificultades para para asistir a la universidad ya sea por transporte por problemas de imagínense cuando teníamos que sólo vivimos y lo sufrimos la escasez de alimentos ok que habían que se le daba un día o dos días a los trabajadores para que fuesen porque era por el número de células fuesen hacer sus colas para comprar imagínense lo difícil que gerenciar en estos tiempos y esto es para igual para la carabobo y para todas las universidades públicas del país la central está igual hula está igual luz está igual hudo está igual hula está igual la simón bolívar está igual hasta peor entonces gerenciar está esta universidad pero sin embargo sería mezquino de quienes a veces nos atacan normal porque somos las caras de la universidad sería mezquino con nuestros compañeros de trabajo bien sea docentes administrativos de obreros porque a pesar de todas esas dificultades la universidad seguía elaborando nóminas seguía algunas algunos autobuses rodando o sea el transporte seguía el personal de piso allí la gente de recursos humanos allí la gente de nóminas allí la de presupuestos allí los despachos rectorales allí cuando digo los rectorales las cuatro autoridades la nuestra rectora que saben cómo son las estos países cuando digo presidencialistas por supuesto las universidades son también como presidencialistas la cabeza la rectora tiene que resolver casi siempre todo o el rector en aquellos casos donde haya un rector en nuestro caso es rectora entonces sea siempre se ha estado tratando de mantener viva activa con sus deficiencias la universidad como como solventar este problema los grandes cada rato y quizás por la por mis propias funciones como secretario de la universidad tengo muchos vínculo vinculaciones o contacto con el sector estudiantil bueno porque nosotros tenemos que ver desde el momento que ingresan hasta que egresan inclusive después que egresan para expedirle sus sus documentos la gran preocupación es sobre todo eso es una con una constante no es algo continuo cada vez que hay problemas siempre lo de los últimos años se preocupan bueno pero nosotros queremos que se nos haga el grado esto lo otro cómo vamos a vamos a echar para adelante si la situación que estamos viviendo en este momento en la universidad no es una situación sola de la universidad una situación no sólo de venezuela sino una situación mundial a nosotros se nos une y nos diferenciamos del resto del mundo porque ya nuestros servicios llámese electricidad llámese internet está muy deficiente no estábamos preparados para soportar estas actividades no presenciales y hay que decirlo hay que decirlo porque no y no estábamos preparados no porque no se haya tenido la intención sino porque el grado de deterioro de el sector universitario cuando tanto de cuando usted dice que un profesor gana tanto ya le puede decir cómo están sus condiciones que no tienen ni resueltas las necesidades básicas personales familiares imagínense cómo podrá atender la responsabilidad propia de la docencia del acto docente cómo se le exige un lapto una investigación un servicio internet entonces quiero ir llevándolo por estos por estas etapas porque me había quedado con los reclamos justos de los estudiantes de los últimos años porque quieren ya ver materializado su sueño de egresar de una de las universidades más importantes del país o de una universidad ahora hace poco me mandaron algunos mensajes estudiantes de medicina porque estudiantes de medicina que es la gran preocupación sobre todo los ya que el cuarto quinto y sexto año de medicina tiene que estar el cuerpo presente en los hospitales porque ya está la parte clínica la parte asistencial imagínense la responsabilidad que tienen sus profesores su decano su de chano en en tenerlos primero garantizándole el sistema de protección lo que de bioseguridad vemos la cantidad de contagiados contaminados fallecidos del sector universitario del sector perdón el sector sanitario también se médicos enfermeros camilleros jornalistas todos los que tienen que en contacto con el sector sanitario imagínense ok la la no sólo la responsabilidad o el compromiso sino como como garantizarle a nuestros muchachos a nuestros jóvenes a nuestros bachilleres que están deseosos de culminar sus estudios algunos también temerosos sobre todo más sus familiares que quizás los los muchachos que bueno por su juventud y por su cuestión a lo mejor enfrenta más el riesgo están deseosos que ya empezaron una carrera de empezar un año hace tres años y todavía siguen en el mismo año desde luego que los entender se ha cumplido aquí nosotros tenemos dos sedes principales la sede de carabobo se de la chef del centro sobre toda una parte de carabobo la che y otra parte que jaragua los de aragua se le ha garantizado el sistema de protección aquí ha habido alguna falla y sin embargo bueno se está más o menos resolviendo pero con muchas dificultades lo que quiero significar con esto los médicos nuestros médicos nuestros laborantes laboratoristas nuestros vio analistas nuestros camilleros o sea cuando digo nuestro no sólo de la universidad sino todos no están vacunados no hay las condiciones mínimas para garantizar el la atención docente la atención asistencial para evitar cualquier contagio no las hay no las hay y no las hay y si no las hay si en aquellos países que las hay se ha visto un alto un grado de de contagios en esos en el personal imagínense acá que ni siquiera se ha vacunado en un porcentaje alto muy mínimo una boca llegaron algunas vacunas y se vacunaron algunos algunos y yo no yo no quiero convertir esta transmisión en ataques al gobierno ataques políticos ataque ideológico ya nosotros sabemos por qué esta situación sanitaria en el país está como está ya sabemos por cómo está ok ya lo sabemos no va pero vamos a hablar es del tema universidad cómo podemos surfear en este para seguir hablando de la del durante tenemos siete facultades de cara o siete facultades con distintas carreras tenemos aproximadamente 45 y las las que quedaron como más más encallejonadas fue la facultad de ciencias de la salud y las que tienen que ver con la facultad de ciencia de la salud o con el área de la salud llámese ciencia de la salud se debe a la enfermería y análisis de todas las las carreras de ciencia de la salud y odontología algunas algunas facultades continuaron sus estudios porque se le entendemos por ejemplo la facultad de ciencia de la educación que vino avanzando pero sin embargo con algunas con algunas deficiencias deficiencias en la conectividad y todas estas deficiencias que tenemos aquí en el país ingeniería ya estaba a punto de culminar el semestre y se tuvo que paralizar y desde el año pasado no hay actividad y así en casi todas las facultades en un derecho tuvimos algunas actividades virtuales ahora están paralizados y casi toda la universidad está paralizada pero vuelvo y repito a pesar de esta paralización quiero que sepan que hay personas que están quizás son invisibles para denominarlo o son anónimos o no están dando la cara pero sin embargo están detrás de un computador están montado detrás de un volante para hacer alguna ruta para llevar el personal de salud para traerlo o sea en la mañana llevarlo al mediodía los choferes pues el de personal de transporte algunas guardias los bomberos están allí está el personal de nómina está aquí los que cargan la nómina de cada uno de nosotros está allí el de recursos humanos está allí nuestra los cuatro despachos los siete decanos que están allí y por supuesto sus tres directivos están allí porque cada uno cada uno y esto no es de ahorita desde hace tiempo vienen recibiendo no voy a hablar de sueldo porque eso eso no se le debe denominar sueldo vienen recibiendo esas cifras y le aparecen porque en sus cuentas nóminas desde siempre le aparecen y eso alguien los carga alguien los monta a pesar de que ahora ok desde el mes pasado estaba el poder central cargando la sin embargo se hay que suministrársela hay que suministrarlo porque yo no soy adivino para ver que a quién le asignan cuánto y cómo entonces eso hay que suministrarse esa es la situación actual quiero referirme a la facultad de ciencias de la salud sobre todo a los alumnos a ustedes le deben constar la pregunta no es sencillo abordar este tema ayer nos reunimos en consejo universitario a través de la plataforma de la virtualidad y acordamos mantener suspendidos todas las actividades excepto por supuesto aquellas que no pueden suspenderse excepto aquellas actividades que venían siguiéndose a través de la virtualidad el esto sobre todo para los estudiantes de pregrado los de medicina entiendo el desespero inclusive he hecho algunos planteamientos para ver cómo se puede abordar en situación de emergencia y aquí estoy hablando como pablo aure y lo voy a decir con mucha responsabilidad mucha responsabilidad a riesgo de cualquier lluvia de críticas que pueda recibir estamos viviendo una situación muy compleja de alarma alarma decretada de alarma compleja alarma sanitaria nosotros tenemos nuestros estudiantes cuarto de quinto y de sexto año que debería y eso inclusive lo es lo he asomado por allí he hablado con algunas personas con algunos profesores ver cómo se diseña ok algo que ya tienen tres años en los respectivos años un sistema un modelo de que garantice las competencias reducir los lapsos que ya no se están reduciendo sino prácticamente bueno se han alargado para ver de qué manera pueden egresar cumpliendo las condiciones mínimas las compras del examen de suficiencia para que se incorporen por supuesto en sus en sus actividades sé que esto yo soy un lego en la materia de ciencia de la salud y el conocimiento pero no los dice no estamos viviendo una situación normal estamos viviendo o atravesando una situación alarmante crítica que para situaciones alarmantes y críticas tenemos que aportar soluciones con sin renunciar a la academia pero si entendiendo por supuesto el grado de complejidad de complejidad que estamos atravesando en este momento en el país ahora pasado esta esta fase nosotros lo hicimos con mucha responsabilidad el día de ayer antes de salir el el anuncio de esta semana continuaba la radicalidad cuestión que yo estoy totalmente de acuerdo le vuelvo a decir esto yo lo estoy hablando criticando o no a maduro y su tren radical o el país estamos malísimo cada día y te lo digo malísimo porque cada día uno conoce más casos que hay inclusive más casos que le llegan muy de cerca y en personas que se hayan contaminado o bien contagiado o bien sea personas que hayan fallecido este nosotros tenemos varios casos de contagios de nuestro personal alumnos y algunos han fallecido personal ya administrativo y docente por eso nosotros tenemos como universitario entender la situación país estamos graves no se ha vacunado estamos exigiendo vacuna para todo el personal en principio por supuesto por el personal sanitario porque creo que esto debe ser para todos para todos para todos la vacuna es sensata pero la sensatez la debemos irradiar nosotros los universitarios nosotros cuando digo nosotros es decir estar consciente de la gravedad del asunto del país es mundial exceptuando algunos países pero venezuela es está atravesando de acuerdo a las cifras que uno lee los informes que uno recibe esto lo otro un momento demasiado triste lamentable terrible preocupante entonces nosotros debemos hablar con nuestro no solamente con nuestros colegas nosotros tenemos que hablar con nuestra familia con nuestros vecinos con nuestros amigos y utilizar los mecanismos que sean necesarios para hacerle llegar el mensaje de que se queden en casa no tiene que hacer absolutamente nada fuera de acá no sea fuera de su casa no pueden no tienen por qué salir tenemos que no contribuir con el país o mejor no contribuir con gobierno ni esas cosas acatar el llamado de nicolás maduro no 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 acatar la sensatez de cada uno de nosotros que si sabemos que si salemos salimos nos exponemos y si nos exponemos nos fregamos nos fregamos porque no hay vacuna no medicina no hay una acción este virus es bueno es mortal y bueno ya sabemos cómo está el sistema hospitalario del país entonces quedarse en casa ahora la universidad después de esta pandemia bueno si ya venía mal la universidad y estamos muy mal con la universidad que vamos a hacer que vamos a hacer con esta la carabobo y con todas las universidades del país ustedes saben una cosa la universidad con o sin pandemia hay que reformar hay que reinventarla hay que repensarla y o sea imposible mantener este sistema universitario este modelo universitario atendiendo al mismo modelo rentista socialista petrolero eso ya se acabó ese ese modelo cumplió hasta cierto tiempo ya no ya no y se redefinieron muchas cosas tanto la burocracia cuando digo la burocracia en el buen sentido de la palabra las facultades y el personal los gastos los costos la remuneración por supuesto eso eso es vital y la vital en cualquier empresa en cualquier institución y por supuesto estar a tono con las necesidades de el país yo no estoy hablando de gobierno del país y sobre qué modelo tenemos que montarnos no sé cuánto tiempo pasará para reinventarnos esto pero quiero decirle ya para no sé si quieren hacer alguna pregunta ya creo que llevo como más de 15 minutos quería era intervenir solamente 15 minutos para hablarles de esto quiero que sepan que a pesar de la pandemia de los bajos sueldos de las dificultades de la crisis hay gente gente en la universidad de carabobo y estoy seguro en el resto de la universidad es que vela porque la universidad esté todavía abierta vela porque el alguien que tenga alguna meses primero se le aparezca en la nómina lo que cobra que tenga alguna necesidad bueno lo que cubrirle algunas cosas del seguro muy mínimo que hay están sus instituciones que están funcionando está funcionando no como como deberían funcionar pero funciona y no funciona porque son automáticas funcionan porque funcionan porque es personas que las hacen funcionar vuelvo no será algo óptimo pero si están trabajando por ahí alguien escribió me duele cómo está la universidad de carabobo o tal a mí me duele muchísimo yo he visto el deterioro total de la universidad el monte total la infraestructura cómo está supuesto que me duele las nosotros de 50 autobuses creo que están funcionando tres o cuatro por supuesto pero que me tiene que oler cuando yo veo un colega un profesor cuyo única entrada es la universidad no tiene con qué comer y es un profesor máximo escalafón y toda esa cosa cuando hace algunos años un profesor en años sabático se iba con la familia a hacer su sabático pero se iba no no está en valencia no pago a cara no se iba para europa para eeuu para x para distintos países porque a formarse como debe ser una universidad como debe ser un docente bueno las vacaciones el bono vacacional le da para para hacer sus paseos remodelar la casa cambiar el carro y todas estas cosas ahora la gente que tiene carro cuando le tienen siente un ruidito en el motor bueno se tiene tiene que poner nervioso o se le picha un caos nervioso para hacer el cambio aceite nervioso esas son las cosas más más elementales cuando el personal que mantiene viva activa una universidad no tiene ni siquiera sus necesidades básicas cubiertas que podemos esperar nada sobrevivencia de supervivencia estamos en modo supervivencia vivencia así que no es que no le esté dando un mensaje alentador estoy hablando con la realidad con los que tenemos no por ello vamos a quedarnos con los brazos cruzados hay que seguir pensando primero profesor aure usted apoyaría una eventual privatización de la universidad venezolana ese término privatización hay que hay que hay que definirlo conceptualizando cómo se debe conceptualizar qué entiende usted por privatización que se paguen algunas cosas a algunas algunos servicios de la universidad eso no es privatizarlo la universidad pública es o sea o es que usted cuando el agua que usted recibe gratis y es un servicio público eso alguien lo tiene que pagar usted cree que no lo paga los contribuyentes y el sueldo suyo lo paga un contribuyente no sé si el que escribió era un profesor un empleado administrativo o un estudiante y el contribuyente está pagando algo ahora el acceso a la universidad sería una manera de generar ingresos sí pero eso también que el término privatización es muy distinto a generar ingresos por otra vía por ejemplo por ejemplo alguien que tenga sus familiares sus padres ingresos económicos corroborar con sus declaraciones porque no puede hacerle un aporte a la universidad porque el que no pueda por supuesto no es que se le va a quitar el derecho se tendrá el derecho a estudiar siempre y cuando sea un buen estudiante o se desempeñe en el deporte en la cultura en cuestiones como existe todo el mundo aunque hay que hay premios para la excelencia en el bachillerato pero no es que como vemos como la universidad es pública que entre todo el mundo y todo el mundo derecho y tal y que si son así por dios o sea una cosa es la masificación y otra cosa es la excelencia cuando usted quiere garantizar la excelencia no todos podrán entrar o si vaya vea revisa cualquier universidad del mundo no puede entrar todo a lo que sí hay que definir el sistema de educación superior como bueno tenemos aquí no no aquí lo que pasa que los estudios acá emergen una universidad un tecnológico una cuestión si se homologan por ejemplo los estudios es decir si tienes hasta tercer año de un tecnológico sales psu porque no pudiste ingresar en un primer momento a la universidad y puedes tener la homologación de lo que tú viste en técnico superior en construcción civil no lo sé para ponerte un ejemplo y ciertas materias de las que tuviste en el tecnológico pueden ser dadas como equivalencia para continuar tus estudios una vez que te titule como técnico superior puedes continuar sus estudios de ingeniero civil no sé por qué no pero aquí no se han homologado esos sistemas entonces que hace falta un gran y descargando con estas en los últimos años de la carrera bueno y entre todos y aquí y aquí hay que involucrar no solamente al docente o no solamente a las autoridades un problema de todos y no de todos los universitarios de todo el país porque la educación es la que nos garantiza no sólo la libertad sino el porvenir ok si no tenemos educación si cerramos todos los centros de estudio como como han venido como ha venido ocurriendo y esto no lo estoy diciendo solo no lo vean ahorita porque por supuesto que no van a ver absolutamente nada no lo van a haber cerrado antes la pandemia cuál era el nivel de deserción cuál era en la matrícula escolar en primaria en bachillerato descendió cuestión que me preocupa porque cuando un país no tiene matrícula ni de primaria ni de secundaria ni digamos nivel de las de la universitaria es un país sin futuro allí es donde nosotros tenemos que ver los universitarios pero con la sociedad con la sociedad no con la comuna con no 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 yo no creo en esos consejos comunales ni nada de esas cosas nosotros con ideas claras entonces en este momento estamos muy grave muy grave quiere que le diga que no pero por supuesto tendremos que hacer lo necesario para ver culminar los estudios los que están en los últimos años y revivir nuestra universidad venezolana que agoniza así es y bueno pero no lo que nos vamos a dejar sabes que que me preocupa muchísimo pero nosotros vemos juguetas lento ya que han egresado casi todos han ido del país cuestión que no tenemos por qué criticarlo no sea el que critique a alguien que se haya ido con su título bueno los zapatos de esa persona que tiene un joven que quiere o sea buscar no es que el país le dio todo y ahora se fue el que quieren que queremos que se queden aquí para que para recuperar bueno me gustaría que se quedaran pero como como uno le va a quitar esas no sé ese derecho que tiene cada quien de forjarse el futuro donde sea le decía que me preocupa mucho mucho y mucha gente retirándose de la universidad mucha gente retira cuando digo retirándose es retirando los del título de bachiller porque hay sus papeles que consignan cuando se inscriben por primera vez y les pregunto por qué y esto no porque me estoy yendo privado una universidad privada porque ven que las cosas al menos puede puede rendir pues puede puede sacar las carreras de un tiempo más más predecible eso me preocupa mucho claro que me preocupa ahora como lo solventamos todo tiene que ver con transformar esto pero con y aquí si nosotros no nos ponemos de acuerdo y es un llamado a uno pide siempre en llamado a la sensatez yo creo que esto tiene que ser un llamado a nosotros mismos como universitarios como gerente como colegas como profesores como administrativos y como obreros un problema de todos nosotros en una casa por ejemplo siempre pongo un ejemplo parecido en una casa si yo estoy con mis hijos con mi señora una señora que trabaja acá o algo y se me está cayendo nosotros no podemos estar hablando que aquí para su lado o abandonando la casa no un momentico ya va y se nos está cayendo vamos a ver cómo la mantenemos arriba vamos a ver vamos a ver hay que ver y genial se la ponemos aquí una tablita ya esto lo otro y así estamos en este momento en la universidad para que lo sepan algunos critican algunos dicen esclados otros dicen que eso se acabó abandonen eso es muy sencillo cuando uno no le duelen las cosas lo cierto amigos míos salvar la universidad venezolana está en quienes estamos dentro de la universidad los familiares de quienes están dentro de la universidad cuando digo familiares familiares de estudiantes de obreros de administrativos y de docentes de los egresados pero también está en manos de quien ejerza la gerencia a nivel nacional porque a veces uno se encuentra a veces no los últimos años nos hemos encontrado con las trabas por supuesto el primero las las rencillas internas de cada una de las universidades que las hay las hay pero ahora están un poco más más tibia pero tenemos un sistema extra universitario que pareciera que no le duele la universidad oa veces si nos ponemos un poco más más franco no es que no le duele pareciera que el propósito es destruir cada una de las casas de estudio y creo que nosotros vimos el lobo el diablo el monstruo se estaba merodeando por las universidades tenía algunos tentáculos en la universidad y nosotros nunca pensamos que íbamos a llegar a esto que estamos llegando no por la pandemia porque ante la pandemia ya les he dicho la universidad estaba muy grave entonces ahora que tenemos ese monstruo por allí y tenemos una universidad debilitada debilitada por muchas razones casi en la indigencia muchos de sus trabajadores muchachos movilizados y algunas veces partidizados el estudiante tiene que ser universitario lo que no esté pendiente de las cosas nacionales pero yo creo que antes de cualquier partido cualquier ficha de partido quepa son luchas universitarios y después piensen después que se gradúen piensen qué hacer con sus actividades políticas externas pero en este momento lo que necesitamos son no sólo movimientos estudiantiles movimientos universitarios ok no para ponerle el pecho a nada sino para que exista que se nos perciba como un movimiento compacto y fuerte consciente de la situación y que no estamos esperando nada a cambio sino proteger nuestra universidad para brindarle libertad al país eso es lo que tenemos que mostrarnos pero cuando nos ven desmovilizados nos ven divididos somos caldo de cultivo para que ataquen la universidad como la han venido atacando bueno no sé si tienen alguna pregunta algún comentario no ponernos los lentes para leerlo la persona nos duele el alma madre dios quiera volver a renacer me consta fui vete a servicio en el antiguo comedor eso por lo que profesor usted apoyaría el ambiental sería una manera de generar egreso claro que sí palacio bueno ya ya estamos acá con con la finalización de este de hoy domingo resurrección que es que buen día no para hablar de esto hablar de 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 la resurrección de quien venció la muerte hagamos ese propósito todos universitarios profesores y repongamos nuestras nuestras aspiraciones individuales veamos la universidad como nuestra alma mata administrativo obrero quítese cualquier franela roja ni blanca ni azul con hacer la franela de la universidad con sensatez que debemos hacer con la universidad la debemos abandonar no nos vamos a presentar más porque no nos pagan cuál es la vía y esas esa vía la tenemos que generar somos nosotros aunque algunos digan esa reforma no va a venir sino de fuera porque adentro no yo sigo insistiendo que desde dentro es donde nosotros tenemos que iluminar cualquier reforma para la universidad y para el país nosotros mismos nosotros para que ustedes lo sepan nos hemos subestimado que saben cuántos alumnos hay a nivel nacional cuántos docentes cuántos administrativos obreros activos y jubilados cuántos familiares están involucrados con toda la universidad somos una cantidad de ciudadanos inmensa ninguna organización ninguna pudiera tener mayor fuerza en nosotros los universitarios si le ponemos quizás algunos apetencias mezquinas o algunos intereses aquí no vamos a involucrar todo yo no voy a decir ustedes y yo no 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 todos ok todos somos pecadores todos hemos cometido errores y todos debemos hacer una especie de mea culpa de poner algunas cosas y empujar y empezar a remar hacia un puerto de verdad de tranquilidad para tratar de pasar esta tormenta vamos hagamos ese propósito hoy domingo de resurrección bueno amigos míos apretado abrazo para todos ustedes y bueno